¡Muchitos, buenos días! Y sí, esta soy yo, recién despierta. No se vayan a asustar, pero creo que nadie se ve en perfectas condiciones, recién despierta. Anoche quise editar, pero la verdad no me sentía bien, me empecé a doer mucho la cabeza. Últimamente tengo muchos dolores, creo que recordarán que les comenté que hace como dos meses, allá por la mediados de abril, me di un golpe bien feo en la cabeza y luego de ese golpe pues, no sé, me dan unos dolorcitos, unos piquetes mero raros que a veces pues no me dejan hacer bien lo que estoy haciendo, pero bueno, ahí voy a irme, me tomo una pastilla y más o menos se me calma. La cosa es que anoche quise editar y no pude. Ahí están mis muñequitos. Hoy voy a editar, tengo que sacar tres videos, ya hice, bueno ya grabé tres videos mejor dicho, así es que voy a ver si edito uno ahora, pero igual antes de sentarme a editar y a trabajar, ¿verdad? Tengo que pues hacer oficio, ver mis animalitos y pues ver qué me hago de comer, no sé, ahorita ya son creo que las nueve, está algo tarde, pero igual tengo que hacer todo eso y a ver, Giorgio no quiere, ya ve la noticia como los puso eso de que tiene que hacer oficio, no se le da, pero igual, vamos a ver, quiero que me acompañen, este va a ser un vlog prácticamente de cómo sería un día conmigo desde que amanezco, claro y obvio que sería un día cuando me toca que editar, ya después de haber grabado y todo el rollo, así es que este será un día conmigo editando videos, pero también haciendo otras cosas como oficio y todo, más que anoche fue una noche lluviosa y Sparky cuando llueve tiende a hacerse pipí y popó adentro, entonces eso está horrible ahorita, vamos a ver si logran ver conmigo, vamos, adelante, vamos a ir conmigo. Ya me cambié, la verdad es que después que me levanto me baño, pero en ocasiones como esta que les comento que Sparky pues ensucia todo allá afuera de la habitación, prefiero pues saltarme ese paso e irme a limpiar y luego pues me baño porque pues me toca estar como que trapeando, barriendo, sacudiendo y todo eso, entonces pues me salto ese paso y luego pues lo hago. Ya ni modo, ¿no? Así es que acompáñenme y ahí hice la cama, vean. Por lo menos mi cama está ordenada porque de ahí lo demás, saltémonos ese paso, saltémonos, saltémonos. Tal cual como les dije aquí es una zona de peligro ahorita y si pudiera transmitirles el olor, les diré que todos estarían así como que dame una mascarilla o espándose la boca porque no es solo la de Sparky, sino que también la de las tortugas y esto está... Que mejor me pongo a hacerlo ahorita antes que pues se me revuelva más la panza. ¡Ay! Vamos a ayudarme. Pica, 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 pica. ¡Hola a todos! ¡Gracias! Le voy a enseñar al gordo que está durmiendo Pero miren eso ¡Cómodo! Creo que escucho cuando dije que estaba cómodo Sparky tiene un sentido para saber cuando ando la cámara Al principio no le gustaba esta cámara, le tenía miedo Oye, se acostumbró, pero vean Si es que está muriendo del sueño el pobre Pero como yo debo de ir a comprar, lo voy a dejar dormir Y cuando venga lo voy a bañar ¡Nichitos! Ya me bañé Ya me puse algo para no parecer un zombie Ya comí y todo, pero me di cuenta que los gatos no tienen comida Así que tendré que ir por comida para mis gatitos, para mis mininos Y luego me pondré a trabajar Ya es pasado el mediodía Y yo decía que iba a ser rápido todo Pero con esto pues la verdad tengo que ir, ¿no? Y así es que ya voy a regresar ¡Vámonos! ¡Vámonos a comprar comida para mis mininos! ¡Nichitos! Ya vine, ya vine de mercado Ultra, hiper y mega cansada No sé, sentí que nunca llegaba Porque bueno, el mercado acá lo tengo Como a unos 15 minutos a pie Entonces pues me voy y vengo a pie Pero yo sentí que ya no, ya no llegaba Traía un poco de pesor O sea, traía algunas cosas un poco pesadas Pero ya vine y ya tengo la comida de los gordos Y ahorita pues voy a descansar un ratitito Y luego me pondré a trabajar Porque ese video no se va a editar el solita Así es que tengo que Así es que ya, ya, ya otro ratito nos vemos Para poder empezar a trabajar No, no, yo en la televisión creo que tengo Bueno, tengo como 6 años de que la consumía solo en la noche Como media hora solo para dormirme Y hoy creo que tengo como 2 o 3 años de que nada Nada de televisión O sea, yo creo que yo podría fácilmente vivir en una casa Sin cable, solo con internet y ya Cuéntanos porque la verdad es que vemos tu historia Y es bastante sorprendente, ¿no? Uno nunca se imaginaría que pues de un lugar tan pequeño Puede tener tantas grandezas Y salir a alguien tan importante Porque eres el referente, ¿no? De tu país ya casi casi Fernan Flopado, presidente, ¿no? Pues se siente raro como tú lo dices Porque mucha gente inclusive cuando me pregunta O sea, me para en mi propio país Me para y Ah, no te visita aquí No, no, yo soy de aquí, de El Salvador Porque mucha gente como que A veces mi país tiene la mala idea De que alguien de El Salvador no puede tener éxito Entonces incluso me ve a mí Y piensan que no soy de ahí Incluso piensan que soy de México Sooner or later You're acting all tough You think you're all that But don't you know what goes around Goes back around You're gonna be loveless Sooner or later You gotta face the facts One of these days When your luck has run out But don't you come crawling back Cause you know we're through Oh yeah Cause you only cloud my eyes So that I can see the sky You're gonna be loveless When you're without me You're gonna regret Sooner or later You're acting all tough You think you're all that But don't you know what goes around Goes back around You're gonna be loveless Sooner or later I'm throwing all your dirty laundry Out the door There's nothing left to say Your actions set it on Oh yeah Oh Hey You're gonna be loveless When you're